Por favor, gózalo al limaje Siempre que llego al baile, escucho el ritmo al sonar un buen cumbión Ay, que suena el tambor, suena el timpare, es que soy un tumbador Para bailar con las manos arriba, para bailar moviendo la cadera Para bailar todita la noche, así gozar con todita las nenas Ay, 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 gózalo, Luis Tarango Repícame, repícame el timpare Repícame, y la conca va a sonar Repícame, repícame el timpare, esos timpare Repícame, repícame el timpare Música Siempre que llego al baile Escucho el ritmo al sonar un buen cumbión Ay, que suena el tambor Suena el timbal, es que soy acostumbado Van a bailar con las manos arriba Van a bailar moviendo la cadera Van a bailar todita la noche Así gozar con todita las nenas Con los sabores ¡Sí, hay acá! ¡Sí, hay acá! ¡Sí, hay acá! Repícame, repícame el timbal Repícame, quina con cada zona Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Suave, suave ¡Sí, hay acá! ¡Sí, hay acá! Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal